Hola, buenas noches. Es el viernes 18 de agosto y como siempre hay información interesante para compartir en este espacio de periodismo con credibilidad aquí en estas videocharlas astilladas. Hoy les comento una noticia que se dio a conocer este jueves. Javier Duarte de Ochoa envió a la redacción de Imagen Televisión, específicamente al periodista Ciro Gómez Leiva, una carta manuscrita en la cual anuncia su decisión de pasar a una huelga de hambre para protestar por la persecución política, la cacería de brujas que dice él que se ha desatado en su contra por parte del gobierno estatal de Veracruz, a cargo del expriista, ex gordillista, ahora panista Miguel Ángel Llunes Linares. Es peculiar esta postura de Duarte de Ochoa. Las huelgas de hambre son un recurso político válido, sobre todo cuando se realiza para confrontar a poderes de los que no se forma parte, a poderes que no lo están beneficiando a quien realiza esa huelga de hambre. Se necesita que haya autenticidad, que haya legitimidad. De otra manera, solamente se practica una farsa escandalosa, teatral, efectista, que pretende llamar la atención y aprovechar espacios mediáticos propicios para tratar de conformar una especie de martirologio, en el cual un hombre como el exgobernador de Veracruz es capaz de llegar a extremos, como es una huelga de hambre. La huelga de hambre es un recurso extremo cuando no existen otras posibilidades de hacer valer los ideales, los proyectos, los derechos. Difícilmente hay huelgas de hambre auténticas, genuinas. En muchas ocasiones son meras montajes en los cuales se aprovecha el título de huelga de hambre para tratar de jalar reflectores y micrófonos de medios de comunicación y para tratar de darle una mayor difusión a aquellos principios o posturas que postulan quienes están realizando ese recurso extremo. Desde luego una de las farsas más conocidas fue aquella huelga de hambre que practicó ni más ni menos que Carlos Salinas de Gortari en Monterrey, en una colonia popular a la que llegó de noche. Según eso tocó la puerta y dijo Doña Juanita, o no me acuerdo cómo se llamaba, una lideresa de grupos populares de aquella zona metropolitana de la capital de Nuevo León y dijo pues aquí vengo, me permite pasar la noche aquí. Sí, cómo no, se pasó, se acomodó en una pequeña y modesta cama con un buró modesto a un lado, él con una chamarra de borrega y ahí se puso en huelga de hambre para protestar porque el gobierno de la república a cargo de Ernesto Zedillo Ponce de León estaba practicando cacería de brujas, persecución política contra su hermano Raúl Salinas de Gortari a quien se había detenido y se iniciaba un proceso que mantuvo a raya a Carlos Salinas de Gortari al menos durante el tiempo en el cual Ernesto Zedillo estuvo en Los Pinos. Después, como bien lo sabemos y como yo con frecuencia lo señalo cuando algunas voces invocan la respetabilidad de los procesos judiciales, la validez del derecho, la prevalencia de las normas jurídicas, el respeto a las instituciones, ahí está el ejemplo de Raúl Salinas de Gortari a quien se le documentaron una serie de inconsistencias para llamarlas de manera benévola que le significaron a él un exagerado enriquecimiento, una gran fortuna, una realización de muchas conductas ilícitas y al final resultó exonerado, inocente y se le devolvió la propiedad, la posesión de muchos de esos recursos que él había adquirido. Ese es el ejemplo que tenemos de cuál es el juicio y cuáles son los procesos y cuál es la aplicación de la legalidad en los casos políticos, en los casos en los que hay un interés político dominante. Bien, pues Javier Duarte de Ochoa ha sido ampliamente beneficiado por el poder político. Realmente cometió durante su paso por el gobierno de Veracruz una multiplicidad de hechos criminales que van desde el saqueo y el robo de los recursos públicos hasta toda la permisividad para un reino de criminalidad extendida que significó muerte, abuso, secuestros, levantones, asesinatos, mil cosas contra una población que sufrió, no sólo por culpa específica del responsable final que es Duarte de Ochoa, sino de todo su equipo conformado por personajes como el secretario de Seguridad Pública, Zurita, y como todos unos acompañantes que simplemente practicaron lo mismo que el jefe quería que se realizara. ¿De veras se puede creer que Javier Duarte de Ochoa está haciendo una huelga de hambre por propósitos justicieros y cierra su carta diciendo la verdad nos hará libres. ¡Órale! Javidú metido a Redentor, mártir de la democracia, crucificado por los malvados villanos panistas que llegaron al poder en el estado de Veracruz. Y él, blanca palomita traída de Guatemala, que llega aquí y hombre caray lo maltratan a él y a su equipo de colaboradores que varios de ellos están en la cárcel. Bueno, pues eso sí es una injusticia completa. Es esta teatralidad política obscena en la que vivimos en México. Emilio Lozoya Austin se declara simplemente inocente, dice no hay nada contra mí. No lo hay, ya lo he dicho, porque no existe todavía la traslación de los documentos de Brasil del expediente 6655 del Supremo Tribunal de Brasil, donde se detallan todos los pasos, datos de transacciones bancarias, números de cuentas, toda una serie de relaciones para demostrar que sí hubo esa relación corrupta, que bueno, seríamos la excepción, si Odebrecht, que corrompió a media Latinoamérica, se topó en México con un muro de honestidad, un muro de respeto a la ley, en donde no fue corrompido nadie de este espectacular gobierno de la honestidad que hemos tenido con Enrique Peña Nieto. Bueno, sigamos viendo estas teatralidades, sigamos escuchando esta profusión mediática que trata de convencernos de que lo que vemos, sabemos y entendemos no es así, sino lo que nos van diciendo a través de ese bombardeo concertado en el cual se trata de explicar que los buenos muchachos del gobierno de Peña Nieto son simples víctimas de calumnias, de chismes, de inventos, de enredos, pero que en el fondo resplandece en nuestro México la honestidad y fenece ese mal bicho llamado corrupción. Leo algunos comentarios de ustedes, Pepe Molina me dice, más dinero, Boaquín, para los narcopartidos políticos y el pueblo. Sí, es lamentable toda esa obscena cantidad de dinero que destinan al funcionamiento de los partidos políticos y que en muchos casos, en muchos, muchos, simplemente son mecanismos para el enriquecimiento de las camarillas políticas y para el mantenimiento de este sistema que mientras siga adelante así el sistema electoral garantiza a todas las camarillas y a todos los grupos el buen reparto del pastel en los términos que se quiera y con el discurso que se quiera, pero a final de cuentas el sistema electoral sigue adelante, así con chorros, con miles de millones de pesos destinados al funcionamiento de los partidos. Aún no cabe entre las rejas, por eso la huelga de hambre. Yo he evitado el hacer, digamos, el escarnio o la ironía respecto a condiciones físicas específicas. Es más de fondo el asunto y sobre él me he centrado para que podamos tratar de tener un poco más de claridad en todo esto. Hola, buenas noches. Julio utilizará el cuello que llamará a la PGR como imputado al Honorable Lozoya sin haber ningún señalamiento en su contra para alegar más adelante fallas en el debido proceso. Pues claro, las fallas en el debido proceso hoy son la siembra favorita para que puedan salir libres aquellos beneficiados a quienes se les injertan de origen los errores procesales que luego van a ser invocados por los grandiosos y doctorales abogados de estos pillos de siete suelas que tratan de vernos a todos una cara de santos inocentes. Y al final ponen al candidato más corrupto, pues sí, disfrazado o no. Todo el día he escuchado y leído noticias, corrupción, corrupción y más corrupción. Sí, así es, así es. Los fiscales de Brasil saben que sus pares mexicanos son corruptísimos y que no hay colaboración. Miles de millones de presupuesto al INE. ¿Qué te parece la consulta del INE? Es la nueva generación de ratas del PRI, según Peña Mayor, pero ni siquiera es solamente el PRI, es en todos lados. Ese es el gran problema. Hola, Julio Duarte y su carta es un circo, se pasa de cínico. ¿Y qué ha pasado con Karime Macías? ¿Qué dice la PGR? Pregunta Elsa Lester. Pues Karime disfrutando de la fortuna, viajando por el mundo, haciendo seguramente maniobras, cambios, transferencias de propiedades, de dinero, depósitos, paraísos fiscales. Y cuando la llamen a comparecer más adelante, estará ella limpiecita y nos dirá a todos, no tengo culpa, no me corrompieron. Así es esta historia. Él no necesitaba el dinero, era para Peña. Pues eso es una historia, eso es que no necesitaba dinero, porque nos quieren vender la imagen de que los multimillonarios no roban. Ya tienen tanto dinero que no necesitan robar, cuando en muchos de los casos es justamente lo contrario. Se han hecho multimillonarios haciendo ese tipo de maniobras, a las cuales se vuelven adictos porque quieren más y más y más dinero. Julio para presidente del partido Astillero. Así es. En la República del Astillero podremos actuar. Malditos prevaricadores. La gente tonta sigue votando por ellos. Pues es todo un dominio generalizado a través de muchos factores económicos, mediáticos. Y siempre lo he dicho, la gran visión de la reforma electoral de 1977 fue justamente la de meter el dinero como el motor de todo lo que se quiera hacer. Hay quien dice, ¿por qué no te lanzas como candidato? O gente que dice, yo quisiera ser candidato y quiero hacer cosas, ser honesto, luchar. Pues no se puede, porque la política hoy en México solamente se mueve con dinero. Se necesita mucho dinero para propaganda, para movilizaciones y para pago de estructuras electorales que ya no funcionan por sí mismas. Una excepción como la de Pedro Kumamoto en un distrito de Zapopan, en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, nos muestra una posibilidad, pero es una excepción en general. Todo se necesita mucho dinero y eso corrompe, pervierte, mete en un torbellino de conflictos a todos los partidos, a todos. ¿Confías en la encuesta de Morena? Sí, cómo no, claro, es una encuesta que creo que ya, como alguien por ahí, creo que fue Luis Costa Bonino el que lo dijo, va a ser ganada por un dedo de diferencia. Un dedo va a ser la diferencia en esa encuesta y todo indica que será una preferencia femenina. No lo hagas tu trinchera, es lo que nos mantiene. Saludos desde el Estado de México, otra vez nos infusieron al primo del presidente, a Alfredo del Mazo Maza. Bien, pues les agradezco como siempre la atención, nos vemos el próximo lunes con otra de estas videocharlas astilladas, o si en el fin de semana hay algo interesante, algo que sea necesario plantearlo, lo haremos desde luego como una edición o emisión extraordinaria. Gracias y seguimos en contacto.